En nuestra sociedad de consumo, el plástico se ha convertido en un elemento esencial y omnipresente debido a las innumerables aplicaciones que posee hoy en día. Frecuentemente, los plásticos se consideran un elemento de corta vida y dejan una gran cantidad de residuos. Dada la creciente preocupación de la sociedad por la conservación del medio ambiente, algunas de las propiedades que han hecho populares a los plásticos también han contribuido a darles mala fama, algo que ha ocurrido cuando se han empezado a aplicar criterios ambientales a las actividades industriales y urbanas. Un ejemplo cotidiano lo tenemos en las iniciativas que desde hace unos años pretenden reducir el consumo de bolsas de plástico. Limitar su uso y reutilizarlas siempre que se pueda, sustituirlas por bolsas de varios usos o de materiales biodegradables, son algunas de las soluciones que ya se están desarrollando en algunos países. A continuación vamos a profundizar en un aspecto muy interesante de esta problemática, cómo se lleva a cabo la evaluación del impacto ambiental de los plásticos. Contamos para ello con la profesora del Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas de la Facultad de Ciencias de la UNED, Isabel Esteban. Profesora, ¿qué podemos decir de los plásticos en relación con la civilización y el entorno? Los plásticos han estado con nosotros desde siempre. Lo que ocurre es que no los hemos llamado así. Por ejemplo, hemos empleado a partir de fuentes naturales lo que es la lana o el papel, que son un tipo de plásticos que por ser su utilización anterior al concepto de plástico, pues no se les asigna el nombre de plástico, cuando en realidad también lo son. Es hasta mediados del siglo XIX cuando aparece en la industria el término plástico y cuando empiezan a ser popularizados los plásticos derivados del petróleo. Uno de los primeros tipos de plásticos que se empezó a utilizar es uno conocido con el nombre de celuloide, que es un derivado de la celulosa. Su uso fue muy curioso, su utilización, porque empezó a utilizarse como consecuencia para sustituir a un producto natural, el marfil, que se utilizaba para hacer bolas de billar a partir de los colmillos de los elefantes. Los elefantes empezaban a ser escasos y se promovió un concurso para buscar un nuevo producto para sustituir a este material y en esto apareció el celuloide, con lo cual en ese momento podemos decir que el celuloide fue útil para el entorno porque promovió la no extinción de los elefantes. Además, se descubrió que este material podía ser moldeado, ablandándolo a cierta temperatura y obtener diferentes formas, lo que hizo que se pudiera emplear para fabricar no solamente bolas de billar, sino también otros objetos que empleamos todos los días, como son los mangos de cuchillo, los cuellos de camisa, los almazones para las lentes, bueno, la famosa película cinematográfica, que ahora ya no se emplea. ¿Y cuál sería la definición y el uso de los plásticos? Los plásticos en realidad son materiales que contienen polímeros y aditivos. En término estricto son, como hemos hablado antes, materiales que son capaces de moldearse a una cierta temperatura, ablandarse, pero en realidad ahora mismo el término plástico está mucho más extendido y se utiliza no solo para materiales que se pueden moldear, sino para otro tipo de materiales que también contienen polímeros y aditivos. En ese sentido, nos encontramos que los plásticos tienen muchas formas variadas de presentación en un montón de objetos, así que nos podemos encontrar rígidos en las cajas de fruta, flexibles en las bolsas de plástico, fibras en la ropa, la lana ya hemos hablado antes de ella, elásticos en los neumáticos de los coches, también nos los encontramos en los elementos de construcción, por ejemplo en las espumas, y también nos encontramos en formas de mezclas líquidas, los adhesivos y las pinturas son otro tipo de plásticos. Estas formas son plásticos solos, pero también nos los podemos encontrar combinados con otros tipos de materiales, como por ejemplo el cartón en los laminados para los envases de las bebidas de leche o plásticos reforzados para otro tipo de materiales también en construcción. Resumiendo, los plásticos son muy variables, son muy versátiles y se les puede utilizar para muchas cosas, aunque las características específicas de cada plástico va a depender de la naturaleza química del polímero que lo compone. ¿Y cuál sería la relación entre las propiedades de los plásticos y su influencia en el entorno? Bueno, es cierto que los plásticos, como acabamos de decir, se emplean para múltiples aplicaciones y también es verdad que en estos últimos siglos ha aumentado mucho la preocupación de la sociedad por la conservación del entorno. Entonces, esto ha hecho que algunas de las propiedades que les han hecho muy populares y muy útiles a los plásticos también han contribuido a darles mala fama. Entre los criterios nuevos que se emplean para la conservación del entorno tenemos, por ejemplo, el impacto visual, las emisiones al aire, las descargas al agua, la producción de cenizas, la conservación de la fauna y la flora que está tan de moda ahora, los impactos socioeconómicos, el uso de los recursos naturales, los riesgos en los fallos en la manipulación, el uso de la tierra. Vamos a ver dos ejemplos en donde las propiedades prácticas de los plásticos han influido también en el entorno. Por ejemplo, los productos plásticos son útiles porque son duraderos. Entonces, son tan duraderos debido a su resistencia química frente a las agresiones del entorno y son prácticos por eso porque se emplean, por ejemplo, para proteger a otros materiales que no son tan inertes frente al entorno, por ejemplo, pues el hierro. Y así nos encontramos aplicaciones como en la pintura que se utiliza en la Torre Eiffel de París. Cada unos siete años se la recubre completamente de pintura con unas 60 toneladas de plástico para protegerla y evitarla daños mayores en su corrosión de su estructura. Esto es muy bueno para la Torre Eiffel, pero resulta que los plásticos también nos hemos encontrado en mares y océanos. Duran mucho y se los encuentran los habitantes de los mares, los peces, las aves marinas y pueden emplearse. Ellos no saben que no es alimento, los pueden comer o también pueden acabar atrapados en sus redes. En ese sentido, al ser plásticos duraderos, han hecho que sean un peligro para los estados animales que se los encuentran. Sin embargo, también tenemos que decir que aunque estos plásticos están causando todo este mal grande a la fauna de los mares, su efecto se debe a que no debían de estar ahí. O sea, los océanos se han convertido en unos vertederos incontrolados. Esto en cuanto a su característica de duración. Tenemos otra característica muy apreciada en los plásticos, que es la ligereza. Se pueden construir objetos mucho más ligeros con ellos que con otros materiales, como por ejemplo puede ser aluminio. Eso quiere decir que se pueden construir materiales con menos cantidad de masa, lo que hace que el objeto final sea más barato. También son muy útiles cuando se emplean en el medio de transporte, en los transportes, porque contribuyen a ahorrar energía. Tenemos un claro ejemplo en los aviones Boeing 787, que se han construido en un 50% están hechos con un plástico reforzado. Es decir, que un avión con similares características en un medio de transporte parecido es capaz de ahorrar un 20% de combustible con respecto a otro que no está hecho con esta cantidad de plástico reforzado. Se ahorra en el consumo del combustible y se ahorra en las emisiones al aire. Pero claro, al ser materiales ligeros, tienden a situarse por encima de otros materiales y además, como duran, se les ve. Cualquier desperdicio de plástico que se pueda quedar tirado en cualquier lugar produce un efecto visual pésimo en relación a lo que es el entorno. Y si tuviéramos que hacer un análisis cuantitativo de los efectos sobre el entorno de los plásticos, ¿qué podríamos decir? En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es cuantificar cuánto más influye uno sobre otro. Para ello, se han introducido una serie de modelos que dan un valor al cambio producido. De esa forma, con ese valor puedes comparar el efecto de un producto con otro. Tenemos un claro ejemplo en el indicador de cambio climático, que entonces cuenta las emisiones que influyen en el calentamiento global. Este indicador toma como referencia el dióxido de carbono y los valores que se obtienen con él son en las emisiones de dióxido de carbono equivalentes. De esa forma, conseguimos un número que pueda ser comparable. El modelo que da valor a cada impacto recibe el nombre genérico de indicador de categoría. Y la categoría se refiere a la categoría de impacto, es decir, al cambio que se produce en el entorno. Es importante tener en cuenta que para que estos indicadores sean válidos, tienen que tener unas características concretas. En primer lugar, es importante que sean ambientalmente importantes. Es decir, que contengan información específica de la relación en el lugar en el que se quiere estudiar el cambio. También es importante que sean válidos desde el punto de vista científico, que sean reproducibles y que una tercera persona pueda verificar el resultado de lo que se quiere comparar, para que pueda ser globalmente posible compararlo con más cosas. En ese sentido, tienen que ser aceptados internacionalmente. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que ese es un impacto que sea adecuado. Para que sean lo más sencillos posibles, la selección de valores y las suposiciones deben de ser la mínima posible. No hay que buscar grandes complicaciones. De hecho, aunque sean complejos, la aplicación debe de ser sencilla. Volvemos otra vez al ejemplo del indicador de cambio climático, que está ampliamente aceptado y, además, es sencillo de aplicar, porque para poder obtenerlo simplemente tenemos que sumar las contribuciones de todos los gases que contribuyen al entorno. Y para conseguir cómo son estas contribuciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de gas emitida por el potencial de calentamiento global de cada gas. El potencial de calentamiento global de cada gas simplemente es una comparativa entre la emisión, la absorción de calor del gas considerado y del dióxido de carbono que hemos tomado como referencia. Bien. ¿Y cómo se obtiene una visión global del impacto de los objetos hechos con plástico? Claro. Hasta ahora hemos hablado de que los plásticos influyen en el entorno. Hemos encontrado las herramientas adecuadas para poder valorarlos cuantitativamente. Pero también hay que tener en cuenta que el plástico, cualquier objeto fabricado, contribuye con todos sus procesos desde el momento en el que se busca el material con el que se va a fabricar hasta el momento en el que se desecha. Es decir, hay que tener en cuenta todas las actividades que están relacionadas con su existencia, es decir, con su ciclo de vida. Hay que tener en cuenta el ciclo de vida. Para eso, por ejemplo, para el plástico fabricado, para un juguete de plástico, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta todo lo que se necesita para conseguir la fracción de petróleo que hay que utilizar para fabricar el polímero. Adicionalmente, hay que tener en cuenta los procesos que tienen lugar en las empresas procesadoras que dan lugar, productoras de plástico que dan lugar al plástico base o granza. La granza son trocitos irregulares del plástico base a partir de la cual se va a construir el juguete final. En este caso, la empresa transformadora realiza otra serie de procesos que van a dar lugar a la forma del juguete final. Hay que tener en cuenta también que este juguete va a estar almacenado en algún lugar antes de ser vendido. Hay que tener en cuenta que se va a usar y finalmente hay que tener en cuenta que se va a desechar y en ese proceso va a haber varias posibilidades finales para ese plástico. Puede terminar en diferentes sitios y el porcentaje de juguetes que van a un lugar u otro también va a tener que ser considerado. Todo eso es el ciclo de vida de un juguete. De un juguete está hecho solo de plástico en este caso, que es el que hemos tomado como ejemplo, pero también tenemos que tener en cuenta que los objetos no son necesariamente hechos todos de plástico. Siempre están hechos con otros materiales. Eso quiere decir que también tendríamos que tener en cuenta en todas estas actividades, las mismas que hemos contado ahora, pero también para los otros materiales que formen parte del objeto que queremos evaluar. Parece ser, profesora Esteban, que existen estudios sistemáticos del impacto ambiental de los plásticos. En concreto, en la segunda mitad del siglo XX aparece el análisis del ciclo de vida, ¿no es así? Es un estudio cuantitativo en donde se evalúa el impacto ambiental del producto o de un servicio en su ciclo de vida. Pronto, muy pronto, se vio la importancia de este tipo de cobalances y la necesidad de que a nivel internacional obtener una homogenización de sus resultados, ya que pueden dar información de forma sistemática y objetiva del impacto ambiental de los productos o servicios. Así que internacionalmente se ha hecho un esfuerzo para su estandarización y la Organización Internacional para la Estandarización ha establecido una serie de normativas en donde se describe la técnica que hay que aplicar para realizar estos análisis de ciclos de vida. Generalmente, estos análisis de vida se recomiendan que se dividan en cuatro etapas. Una definición de objetivos, el inventario del sistema, valoración del impacto ambiental e interpretación de los resultados. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de ellas. La etapa conocida como definición de los objetivos es muy importante y como su nombre indica, hay que decir en ella qué es lo que se pretende hacer con el estudio. Pero no solamente hay que decir eso, hay que decir qué categorías de impacto se van a utilizar y qué índices de impacto, es decir, qué modelos se van a aplicar para obtener los valores que queremos luego comparar. Es importante en ella también definir lo que se conoce como unidad funcional. La unidad funcional es la base sobre la que se van a referir todos los resultados. Es decir, sobre qué se va a hacer el estudio. En el caso, por ejemplo, del juguete que ya venimos hablando, podría ser la unidad funcional, se referirá al estudio, por ejemplo, de mil unidades de dicho juguete. ¿Por qué mil unidades si no una? Porque durante todos los procesos que hemos dicho que tienen lugar, va a haber varias posibilidades. Entonces, por razones estadísticas, para poder tener en cuenta todas las posibilidades, es necesario emplear una cantidad suficientemente grande de objetos, en este caso de mil juguetes de plástico, para poder hacer un análisis correcto. En la segunda etapa, que es la etapa conocida como inventario del sistema, lo que se hace es recopilar toda la información que se necesita para hacer las cuentas. Es decir, hemos hablado antes que para hacer el juguete tendría que pasar diferentes etapas, desde la obtención de la extracción del petróleo al principio hasta el estado final en donde se desecha el juguete y puede ir a diferentes apartados. Pues en cada una de estas etapas hay que considerar qué materiales se necesitan y qué energías se necesitan para poder hacerlas. Y además hay que considerar cuáles son las emisiones que hay al aire, al agua y a la tierra, a lo largo del ciclo de vida del producto. Esta etapa es la más tediosa que uno puede considerar porque se necesitan recopilar muchísimos datos, pero es importante para poder hacer un buen análisis del ciclo de vida. En la siguiente etapa, que es la etapa conocida como valoración del impacto ambiental, entonces se determinan con todos los datos anteriores, se aplican los modelos y se obtienen los valores numéricos correspondientes a todas las categorías que se seleccionaron en la primera etapa de objetivos. Finalmente, en la última etapa, con toda la información que se ha obtenido en las etapas anteriores, en la etapa de la interpretación de los resultados, se analizan los datos obtenidos y se intenta resuponder a los objetivos planteados en la etapa primera. ¿Y cuáles serían las limitaciones y los puntos fuertes de los análisis del ciclo de vida? Esta es una herramienta muy útil para evaluar el impacto ambiental de los productos fabricados con plásticos o también vale para cualquier otro producto o servicio que puedan constituir una herramienta. Constituye una herramienta de mejora ya que permite responder a preguntas como ¿Cuál es la etapa que más influye en el entorno? Y a partir de ello, sabiendo cuál es la etapa que más influye, se pueden tomar medidas para mejorarla, para que se evite la contaminación en esa etapa. Aplicándolo iterativamente, podemos conseguir un proceso de continua mejora en el impacto ambiental de la fabricación, en este caso, de un juguete. Pero también es cierto que se requiere mucha información. Entonces, para poder aplicar estas evaluaciones, han aparecido en el mercado programas comerciales que ayudan a hacer este tipo de cuentas y muchos de ellos incluyes conexión a bases de datos que facilitan el cálculo de los índices ecológicos. Esta es la parte buena, pero la parte que es un poco no tan buena es que es un método que intenta ser objetivo y transparente. Pero existen algunos aspectos que infieren subjetividad en la toma de decisiones acerca de algunas cosas. Por ejemplo, en determinar cuáles son la selección de los índices de impacto que se van a utilizar, cuáles son los límites del sistema que se va a emplear. No es lo mismo tener en cuenta en el estudio solamente los aspectos que terminan hasta el uso, que si se considera el uso y el desecho. Todos estos factores pueden influir bastante en el resultado. Entonces, hay que tener en cuenta que un resultado obtenido en un análisis de ciclo de vida es difícilmente extrapolable a otro objeto, aunque sea parecido, porque existen muchos factores que influyen en el resultado. Entonces, ¿cuál es la difusión de los resultados encontrados al realizar este tipo de estudios aplicados a objetos de plástico? Bueno, en este tipo de estudios hay organismos públicos e instituciones que se dedican a hacer estudios del impacto ambiental y, por lo tanto, difunden los resultados que obtienen de ellos. Pero los que están realizados por empresas, justamente porque se necesitan datos que con frecuencia son confidenciales, por ejemplo, la composición exacta de un polímero, pues no los difunden. No los difunden porque tienen datos que no son difundibles, porque son confidenciales en la empresa. Aún así, todo para las empresas resulta práctico el poder difundirlos, porque sí les pueden ayudar a mejorar su imagen frente a otros competidores en donde no lo hagan, o otros competidores que den resultados peores, y eso les va a ayudar a vender el producto mucho mejor. Por eso han aparecido una serie de etiquetas y de declaraciones establecidas por diferentes organismos, incluso a veces establecidas por las propias empresas, que informan sobre las diferentes características ambientales de los productos que se fabrican. Pero de todas ellas, hay unas que destacan, que se conocen como declaraciones ambientales de los productos. Son importantes porque están basadas en el tipo de análisis que acabamos de comentar, que es el análisis del ciclo de vida, y no solamente eso, además siguen una normativa de estándares internacional, de forma que puedan ser comparables con otros tipos de estudios similares. Así que, además, dan información numérica de los resultados finales, y eso permite a la persona que los lee tomar decisiones sobre los datos del impacto ambiental del producto que tiene en esos momentos en estudio. Para que esto sea así, para que puedan ser comparables entre ellos, entre diferentes empresas, lo que se ha hecho es añadir unos documentos que contienen las instrucciones para realizar estos tipos de análisis. Estos documentos se conocen como reglas de categoría de producto y describen exactamente cómo se tienen que hacer las declaraciones ambientales de productos para cada tipo de producto de forma que puedan ser comparables entre sí. Se hacen según la normativa y siguiendo el análisis del ciclo de vida, ya que, por ejemplo, no es lo mismo cuando se analiza un estudio, no es lo mismo analizar un mueble que un juguete. Bien, y ya para ir terminando, ¿podría ponernos algunos ejemplos de resultados obtenidos a partir del análisis del ciclo de vida aplicados a productos fabricados con plásticos? Sí, hay unos resultados que son bastante desconocidos por rangente y han sido bastante controvertidos en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, los estudios relacionados a las bolsas de plásticos, esa controversia que ha habido hace relativamente poco, hace bolsas de plásticos y bolsas de plásticos no, ¿qué se hace con ellas? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, el análisis del ciclo de vida ha mostrado que las bolsas de plástico que se emplean más de una vez son ambientalmente mejores, mucho ambientalmente mejor que las bolsas de plástico de un solo uso. O sea, hay estudios que muestran numéricamente que usar una bolsa más veces es mejor, desde el punto de vista ambiental, que utilizar una sola bolsa cada vez que uno la necesita. Sin embargo, no siempre estos estudios son tan claros. Por ejemplo, existe otro estudio relacionado con las cajas de plástico que se emplean para transportar frutas. Este era un estudio comparativo entre las cajas de plástico y las cajas de cartón tradicionales de toda la vida. Ahí, entre ellas, no hay una clara ventaja, no hay una clara ventaja por ninguna parte de los dos materiales, no hay ninguno que ventaje en todas las categorías de impacto estudiadas, no destaca uno. La razón concreta no es porque aquí los plásticos vayan a ser mejores o peores que el cartón. Es el uso que se le hace en cada momento. Las cajas de plástico, para poder ser empleadas varias veces, que era el tipo de estudio que se estaba haciendo frente a las de cartón, que son desechables, de un solo uso, necesitan ser fabricadas con mayor cantidad de masa. Necesitan mayor muestra para poder fabricar una caja de plástico frente a una caja de cartón. ¿Y eso qué hace? Que puede ser que el transporte necesite más energía para transportar las cajas de frutas que para transportar las cajas de cartón con la fruta correspondiente. Entonces, ahí puede ser la razón por la cual no sea tan claro por qué las cajas de plástico puedan ser mejores que las de cartón. Están un poco más ahí a la par. Si se mejorara la producción de cajas de fruta, construyendo cajas de fruta que sirvieran para lo mismo, pero con menos masa, pues podría decantarse la balanza más para las cajas de fruta. De hecho, otro estudio ha comprobado cómo dos embalajes hechos del mismo material, pero con diferente cantidad de masa, se balancea el resultado hacia el que está hecho con menos cantidad de masa. Un ejemplo, por ejemplo, está en los envases para los CDs. Cada vez se hacen más finitos. Gastan menos material, es más barato, pero además, desde el punto de vista ecológico, es mejor. Y, finalmente, para dar el último ejemplo sobre el uso de los plásticos y en relación al análisis del ciclo de vida y a la evaluación del impacto ambiental, nos encontramos con las tuberías que se utilizan para transportar agua caliente que se fabrican con aislante. Una tubería fabricada con aislante frente a otra tubería que no está hecha con aislante, evidentemente, va a consumir más energía su fabricación porque se necesita más material el aislante que la otra tubería no tiene. Sin embargo, se ha encontrado que durante la etapa de uso resulta ambientalmente con mucho mejor emplear una tubería con aislante, se pierde mucha menos energía, se gasta mucho menos y, en ese sentido, el aislante de plástico empleado en las tuberías es ambientalmente muchísimo mejor el tenerlo que no el tenerlo. Pues aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Distancias, profesora Isabel Esteban, y hasta otra ocasión.